¡Hola mis amigos! En el vídeo de hoy enseñaré a calcular la estima directa cuando navegamos a varios rumbos con o sin abatimiento. Os recomiendo antes de entrar en materia que manejéis a la perfección los diversos cálculos de derrotas losodrómicas, concretamente los vídeos 12 y 13 de navegación. Vamos a empezar con el cálculo de una estima directa a varios rumbos. El primer problema será un cálculo de estima directa navegando a distintos rumbos. Veamos el ejemplo. Nos encontramos en la actitud 34 grados 2,8 minutos norte y longitud 4 grados 20 minutos oeste. Navegamos los siguientes rumbos 240 grados 5 millas, 160 grados 3 millas y 200 grados 10 millas. ¿Cuál sería nuestra situación? Vale, primero tenemos que tener muy claro los siguientes dos pasos. Primer paso, nos aseguraremos que todos los rumbos están en rumbo verdadero. En caso contrario los transformaremos al referido rumbo. Y segundo paso, una vez tengamos todos los rumbos verdaderos los convertiremos en rumbos cuadrantales. Teniendo claro estos dos pasos podemos realizar la primera tabla. La primera tabla únicamente es pasar estos rumbos con sus respectivas millas a cuadrantal. Vamos a hacer la primera tabla. Ya la tenemos hecho. Vemos que 240 grados son 40 grados suroeste. Vemos que 160 grados son 20 grados sureste. Y vemos que 200 grados son 20 grados suroeste. Abajo les hemos puesto sus respectivas millas. Una vez que tenemos estos datos, una vez que tenemos los rumbos en cuadrantal con sus respectivas millas, podemos extraer mediante las fórmulas de la estima directa, ¿vale? Tanto la diferencia de latitud como el apartamiento. Ya sabéis que la fórmula para la diferencia de latitud que lo vimos en el vídeo de la derrota losodrómica por estima directa era diferencia de latitud es igual a la distancia por el coseno del rumbo. Y también sabéis que para sacar el apartamiento que lo vimos en el mismo vídeo era apartamiento es igual a distancia por el seno del rumbo. Una vez sabiendo estas dos fórmulas podemos pasar estos tres rumbos a diferencia de latitud y apartamiento. Vamos a hacerlo. ¿Veis? Ya los hemos pasado. Lo que tenemos que tener muy claro es que para el punto cardinal norte le vamos a dar un signo positivo en la diferencia de latitud y para el punto cardinal sur le vamos a dar un signo negativo para la diferencia de latitud. Y para el punto cardinal oeste le vamos a dar un signo positivo para el apartamiento y para el este se lo vamos a dar negativo. Como podéis ver aquí tenemos sur oeste pues en la diferencia de latitud como es sur le ponemos negativo y en el apartamiento como es oeste positivo. Pasamos al siguiente y vemos que es sureste. ¿Vale? Pues en la diferencia de latitud le ponemos negativo porque es sur y en el apartamiento le ponemos negativo porque es este. Y por último tenemos suroeste nuevamente pues para la diferencia de latitud le ponemos negativo porque es sur y para el apartamiento le ponemos positivo porque es oeste. Una vez que hemos pasado los rumbos ya sean tres, sean cinco, sean la cantidad que sea tanto a diferencia de latitud como el apartamento podemos proceder a sumar las dos filas y obtenemos la diferencia de latitud y el apartamiento final. Vamos a hacerlo. Sumamos primero la diferencia de latitud y nos dicen que es un signo negativo 16,2 minutos. Al ser negativo ya nos están diciendo que es sur. ¿Vale? Y ahora vamos a sumar el apartamiento y nos dicen que el apartamiento son 5,7 grados positivos por lo cual ya sabemos que vamos hacia el apartamiento final oeste. Una vez que hemos obtenido tanto la diferencia de latitud como el apartamiento final podemos proceder a realizar las fórmulas correspondientes a la derrota losodrómica por estima directa. Vamos a hacerlas. Aquí las tenemos. Primer cálculo. ¿Diferencia de latitud? Pues ya no tenemos que hacerla porque tenemos aquí la latitud, la diferencia de latitud final que son menos 16,2 minutos. Pues lo ponemos. Ahora vamos a realizar la latitud de llegada. La latitud de llegada aquí tenéis la fórmula y obtenemos que la latitud de llegada son 33 grados 46 minutos 36 segundos norte. Ya tenemos nuestra latitud estimada de llegada. Ya podemos proceder a realizar el cálculo de la latitud media. Aquí tenéis la fórmula y la latitud media son 33 grados 54 minutos 42 segundos. Ahora podemos proceder a hacer el cálculo del apartamiento pero ya lo tenemos hecho. Nos dicen que nuestro apartamiento son 5,7 grados positivos. Pues lo ponemos 5,7 grados positivos. Ahora podemos ya proceder a realizar la diferencia de longitud y obtenemos una diferencia de longitud de 6 grados 52 minutos 6 segundos. Y finalmente podemos sacar la longitud de llegada. Y nos dice que nuestra longitud de llegada son 11 grados 12 minutos 6 segundos o este. ¿Veis qué fácil es? Ya tenemos nuestra situación estimada que sería una latitud de 33 grados 46 minutos 36 segundos norte y una longitud de 11 grados 12 minutos 6 segundos o este. Ahora realicemos un ejercicio similar con abatimiento. Veamos el ejemplo. Nos encontramos en latitud 34 grados 2,8 minutos norte y longitud 4 grados 20 minutos o este. Navegamos los siguientes rumbos. Rumbo verdadero 245 grados 5 millas. En este trayecto sopla un viento dirección noroeste que abate 5 grados. Rumbo verdadero 155 grados 3 millas. En esta ocasión el viento rola dirección suroeste con la misma intensidad. Y rumbo verdadero 195 grados 10 millas. El viento tiene la misma intensidad y dirección que la anterior. ¿Cuál sería nuestra situación? Debemos tener claro los siguientes pasos. Primero, los rumbos se encuentran en rumbos verdaderos. En caso contrario los convertiremos en rumbo verdadero. Segundo, debemos de hallar los rumbos de superficie correspondientes para lo cual utilizaremos la siguiente fórmula. Rumbo de superficie es igual a rumbo verdadero más más menos el abatimiento. Y tercero, debemos tener muy claro donde abate el aire en la embarcación. Si es a estribor le asignaremos un signo positivo. En caso contrario e incidir en vavor se lo asignaremos negativo. Veamos el ejemplo. Aquí tenemos la primera embarcación que tiene un rumbo verdadero 245 grados. Aquí lo tenemos. Y nos dicen que vamos a recorrer 5 millas con este rumbo. Y que nos incide un viento dirección noroeste que nos abate 5 grados. Pues aquí tenemos el viento dirección noroeste que nos abate 5 grados. Pues nuestro rumbo de superficie sería... Nuestro rumbo de superficie es igual a 245 grados que es nuestro rumbo verdadero más... Abrimos paréntesis el abatimiento del viento nos da en nuestra cara de vavor. O sea, la cara izquierda. Por lo cual le ponemos un signo negativo y nos abate 5 grados. Por lo cual nuestro rumbo de superficie serían 240 grados. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos nuestra segunda embarcación con un rumbo verdadero de 155 grados y el viento nos rola con dirección suroeste y nos abate también 5 grados. Volvemos a hacer nuestra fórmula que es rumbo superficie es igual a 155 grados que es el rumbo verdadero más... Abrimos paréntesis como en esta ocasión nos da en la cara de estribos sería un signo positivo. Los 5 grados que nos abate el viento. Por lo cual nuestro rumbo de superficie sería igual a 160 grados. Y veamos nuestro tercer rumbo que llevamos un rumbo verdadero de 195 grados. Y el viento nos abate igual que en el ejercicio segundo. O sea, un viento suroeste 5 grados. Pues hacemos nuestra fórmula que rumbo de superficie es igual a 195 grados más... Abrimos paréntesis como nos incide en nuestra cara de estribos 5 grados. Por lo cual nuestro rumbo de superficie es igual a 200 grados. Una vez que ya tenemos nuestros tres rumbos de superficie podemos proceder a realizar la estima directa a diversos rumbos como habíamos visto en el ejercicio anterior. Supongamos que además también nos dicen que hemos realizado esta travesía en 5 horas y media y durante toda la travesía ha actuado una corriente de dirección 300 grados e intensidad de 2 miles. Pues lo que tenemos que hacer es sacar los datos de la corriente. Primero, el tiempo, que son 5 horas y media. Segundo, la dirección de la corriente, que son 300 grados. Y tercero, la intensidad de la corriente, que son 2 millas. 5 horas y media es igual a 5,5 horas. 300 grados es igual a un rumbo de corriente de 300 grados. Y la intensidad es igual a la intensidad de 2 millas. La fórmula es distancia es igual a tiempo por intensidad horaria de la corriente. El tiempo, 5,5, que es lo mismo que 5 horas y media. por 2 millas cada hora. Por lo cual, nos sale una distancia total de 11 millas. Ahora ya podemos decir que el rumbo de corriente son 300 grados y la distancia recorrida son 11 millas. Y estos datos los trataremos igual que si fuera otro rumbo. Y podremos realizar la estima directa a diversos rumbos. Me gustaría dejar bien claro que antes de pasar los rumbos a cuadrantales y efectuar las tablas que os he enseñado para obtener la situación estimada de llegada por derrota losodrómica y estima directa, debemos tener claro lo siguiente. Si nuestros rumbos de navegación no han sido abatidos por el aire, debemos de pasar a cuadrantales sus respectivos rumbos verdaderos. Si algún rumbo ha resultado abatido por el aire, debemos obtener el rumbo de superficie y este último pasarlo a cuadrantal, debido que es con el cual debemos de operar. Si por casualidad también ha influido en la navegación una corriente marítima, obtendremos el rumbo de corriente y distancia de la misma. Y estos últimos datos los trataremos como un rumbo más de nuestra navegación. Recordad estos tres pasos, debido a que si no los tenéis en cuenta, el resultado será erróneo. Si os ha gustado el vídeo, dad un like y dejadme vuestros comentarios, debido a que son súper importantes para mí. También os recuerdo que el miércoles que viene os traeré otro vídeo. Bye bye amigos.